Y... yes Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Pero esperá que vamos a poner algo Buenas noches Esperá Hola Hola Los que lo ven por Facebook están viendo algo en particular Los que lo ven por Instagram no en particular, pero bueno Buenas noches Estamos en vivo Nosotros con Ale Fuimos a pasar el día de la primavera A Ezeiza, a las filetas de Ezeiza A Prima Rock Esto que ustedes ven ahí Iba a ser uno de los recitales Festivales de rock nacional Más importante primero De la dictadura Durante la dictadura Esto fue antes de las guerras de la primavera Y nosotros Hacía unos meses que estábamos de novio Actualmente mi suegra Cumplía años el día 21 de septiembre Así que Un hermoso regalo Que hizo que No había A la octubre Que se hacía la hija En la bebé Todo el día Y toda la madrida Nos vimos como a las 6 de la mañana El día 22 Fue muy interesante Por tanto Para la Argentina Para la Argentina De la fria De la af make De la fria De la fria liquidity 않 Quap non Quapальных Quap 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 non No, 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 no Por ahí estamos 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 Estamos transmitiendo en vivo Tenemos problemas Si cada hora viene con su muerte No hemos puesto una cueva de ladrones Y cuando suena el río Cantamos porque el río Si fuimos lejos como el horizonte Si aquí quedaron árboles y cielos Si cada noche era una ausencia Y al despertador No, 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 no... Su respuesta No, 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 no... No, 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 no... Mucho trabajo No, 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 no... You, no, 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 no... So, become yourself Because the past is just a good vibe Teach your children's work Then father's help They slowly go by And feel their own your dreams And one day pick They want you no more Don't you ever ask them why They could tell you you will cry And choose the candle with a sign And they are not here You, you, you On the top of the hill And on the field Then you are there right And so, please hold on a cell Look how they smile Before the game climb Teach the parents' work The children's help And what is global And your heart is a new dream And what we tell them they see And one day tossing over Won't you ever run this way And tell you you were bright I choose the candle inside And you're there And you're there El tema era de la película Melody Los cincueltones Y las cincueltonas Sobre todo se van a acordar Porque con esa película Se enamoraron todos De cómo se trataba Quería hacer un pequeño micro De la semana pasada Hablé de un disco Que fue el Unplugged the Keys Y hoy quería hablar De un disco pero nacional Quería hablar del disco De la Biblia De Box Day Que fue todo un acontecimiento En la Argentina Porque en ese entonces Era difícil hacer discos conceptuales Entonces En esa oportunidad Los muchachos de Box Day Hicieron Un disco conceptual Justamente basado en la Biblia De Para nosotros era muy importante Que los temas Que las canciones tuvieran un mensaje Que realmente fuera importante Y profundo Siete u ocho meses De la salida de Primer Long Play Cuando un día Ricardo Solé Íbamos viajando en colectivo Y me dijo que él tenía una idea Le digo bueno Decime qué es Y me dice no No porque es una cosa muy loca Pero por qué no me decís lo que es Y me dice bueno Mira Y a mí se me ocurrió Que podemos cantar la Biblia Me voy muy lejos a vivir aquí En la casa que está dentro del río Puedo buscar nomás lo que es mío Es una promesa que debo cumplir Voy a cortar la hiedra que la envuelve Que la va frío Levantar el muro que me cierra Que me cierra Que me cierra el camino Y a quemar los árboles que no sean míos Mucha gente se preguntó Qué era lo que iban a hacer Estos pelilargos Estos hippies Cómo se atrevían A tomar una cosa tan importante Como la Biblia Y más Más aún A llevarla al ritmo de rock and roll Era como un pecado Me acuerdo cuando nos llamaron De la curia Para que lleváramos las letras Ubiquí en ser en la época Y realmente era una cosa Muy peligrosa Y cuando se cerraron Los portones de hierro Atrás nuestro Adentro de la curia Con las letras de la Biblia En la mano Realmente sentimos miedo Pero no Todo fue bien Inclusive hasta nos favorecieron Porque nos dieron una carta Que iba adentro del disco Que servía como salvoconducto Porque había que moverse así En ese momento Necesitabas un salvoconducto Para moverse En el campo Se escuchó Quien será capaz De vencerlo A la Biblia Como estar tan equivocado Para que almacén la mano La primera obra Que se fue el del rock La Biblia Yo que venía incluso De una familia católica Y todo Escuchar un contexto religioso En un sonido que no lo era ¿No? Libros sapienciales Es una de las canciones Más increíbles El inicio Es un inicio Para todos los más pobres Que por ahí no conocen En el inicio De todo justamente Está el Génesis ¿No? Y dice así Todo era nada Era nada El principio El principio Si pierde la noche Y solo ¿Y esto qué está aquí? ¿Y esto qué está aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Claramente digo Que Jesús Ley de nosotros Jesús ¡Dale, bueno, eso está aquí! Y así fue Fue así Fue que te miras en las aguas Para ver quién subí Mírame si quieres verme Porque traje el día azul Ya lo hiciste Y beso Como pueblos y países Y hombres con memoria Mírame si quieres verme Mírame si quieres verme Mírame si quieres verme Mírame si quieres verme Disculpen que se corteó Pero si no, no veían la imagen de Virginia cantando Estoy experimentando nuevas formas de transmitir por internet Ya lo vamos a mejorar Considerando que hago todo solo Excepto Voy a cantar que por supuesto Mi hija me acompaña Y lo hace muy bien Bueno, también presente es otro tema de... Es un tema de fogón No, presente es un tema de fogón Fuerte, ¿no? Como aprendizaje Como es este... Como que... Todo que en el final todo termina, tengo que comprender que es eterna la vida, del canto en la risa así termina, creía que el amor no quería de vida, o tal más de querer, tal vez a una mujer, no diré aquello que una vez pensaba, que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin el barco de Dios, todo me lo puedo decir que al final te cuento, termino cada día, empiezo cada día, pensar mañana para el canto. Gracias. Pero quería homenajear a Bob Day, queríamos manejar a Bob Day, porque... No se hace la cámara, fíjese, bueno, allá, ahí, 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 y acá abajo, y allá abajo. A ver, con el tema de afuera vamos a hacer, este, del que somos muy fanáticos, que es un pequeño pequeño, no te cuento. No, no me cuento ahora, mi chiquita es peor. Viste que es una feo. Viste que es un pequeño pequeño, no te cuento ahora, mi chiquita es peor. Viste que es un pequeño pequeño pequeño, no te cuento ahora, mi chiquita es peor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Es así que muchas bandas trataron de explorar más esos senderos. Uno de esos exploradores fue Alan Persons, quien junto a Eric Wilson, otro compositor y productor, crearon una bella expresión de sonido progresivo. Hablamos de una mezcla de música electrónica con soft rock. El disco nos gustó mucho, lo conocimos mucho con John Robot, que fue el primer disco que llegó fuerte a Argentina, con Robot, que tenía el tema musical de un noticiero que empezaba en Mónica Presenta. La voz principal y las letras estarían a cargo de Wilson en mayor pedido, así también la producción. El primer trabajo ya formados como The Alan Persons Project se lanzó en 1976. Se trataba de una adaptación de la obra de Edgar Allan Poe, en lo que sería un álbum concepto, Tales of Mystery and Imagination, una idea que Eric la tenía desde 1974, cuando se juntó con Parsons. El álbum fue un éxito, top 40 de la lista Billboard 200, tiene a la canción de Raven como su éxito más conocido. ¿Alto grande? ¿Alto grande? ¿Alto grande? Hay un cochecito en la ciudad con ese mastro, top 10 de la lista. ¿Hacías el cochecito en la ciudad con ese mastro? Sí, con su motor. ¡Mira! ¿Cómo estás? ¿Tú estás? ¿No? ¿Y ahora? ¿No estás acá? ¿Andas acá? ¿Estás acá? ¿Estás a tu mamá? ¡Ahora sí! Perdón. ¿A papá ha preguntado? Ahem, ahem. 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 Ahem, 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 ahem. Ahem. Ahem, ahem. 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 Ahem, ahem. Ahem. Ahem, ahem. 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 ¡Gracias! Pero yo toco la guitarra, no lo hago solo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, 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 bueno. Ali, o lo llevas, o lo calmás. No lo pongas peor. No lo pongas peor, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a otro. ¿Tiene unas libras de colores en la cocina? ¿Las veces? Este es mi nieto aplicando la censura No quiero que mi mamá cante. ¡Ah! ¿Querés mostrarnos? Está bien, muestre los dibujos. A ver, mostrame el dibujo. Quiero verlo. A ver los dibujos. Quiero ver tus dibujos, a ver. Esto es de todos, pero vos no tenés que enojarte. ¡Ah! Mirá que lindo. ¿Qué hiciste? ¿Qué es? ¿El gato ese? ¡No! ¡Pepapi! ¡Ah! ¡Vos y papi! ¡Pepapi! ¡Pepapi! Este abuelo también. ¡Ay, Dios! ¡Qué abuelo este! ¡Pepapi! ¡Ay, Dios! ¡Qué abuelo este! ¡Pepapi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este bebé también Este bebé Bueno, voy a hacer un tema mientras viene mi hija Esperá que tengo que pararlo acá Y tengo que buscar el... La letra Una que sepamos todo 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 Ah, bueno Mi nieto está En on fire Y ya tiene fuego On fire está Ya está sonoliento ¿Por qué no está cantito? ¿Cuál? Es cantito, no lo tengo Creo que es este ¿Un loco de Buenos Aires? No, ese no es cantito, mi amor Ese es el lado de los santos ¿Qué? No es este... ¿Qué? El grupo de cartitos No, 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 no Cartito y... Y... Si te fuiste, no sé qué estás haciendo Vale, volvé Volvé No, no, hijo Para que deje de gritar Dejó de gritar Ahí viene gritar acá No, creo que no A ver ¿Y ahora qué? ¿Dónde va la gente cuando se ve? ¿La sabés? ¿La tenés? No, bueno, vení acá al lado mío y la vas a poder acá al lado Vení Acá, acá Acá Podés llegar La vas a abrir la computadora Una lluvia cae lentamente Las piedras No te lloras las mejitas al reír Dentro del oscuro mediodía Por que el santrio suba en el sol Árboles de llanto lavan el algitra Llegó a los hombres, corren sin ver, buscan una casa donde secar tu piel ¿Dónde va la piel que cuando llueve? 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 Tierna mujercita sumergida En las aguas de piebra son corrención Besó mucha lluvia en tu sonrisa Hay un arco iris con tu pestaña gris En el abanico tu peña sin ver ¿Dónde va la piel que cuando llueve? ¿Dónde va la piel que cuando llueve? ¿Por qué no la quiso cantar? No sé por qué no la quiso cantar ¿Por qué no la quiso cantar? Porque ya no te dijiste que la gante no Pero venías cantarla Cantá, cantá Tocala bien Oye, cancá Tocala bien Oye, cancá Oye, cancá Oye, cancá Tocala bien Toda tu vida No importa, Leo, te queremos igual Sí, sí, decimos Pero no vas a cantar Cristian Castro No en esa hora No nos vamos a combinar nada de lo que a vos te gusta Madre esa que hable Qué mala, qué mala A ver qué hablo Y a quién era que quiste tocar el acordeón, eh? No lo sé En el mundo ¿Por qué con esto? ¡No lo sé! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No lo sé! ¿Por qué? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Qué? Meçons! ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy transmitiendo, ¿no? ¿Por qué? Si no estoy transmitiendo... ¿Por qué no tengo el celular? No sé por qué no tengo el celular ¿me entiende? Lo que sabés que está transmitiendo genau... No sé yo, si no entras desde otra cuenta. No, no, pero, no sé, la verdad que no sé. A ver, pedíle a tu madre que entre. Es que aparte no sabemos, no vemos mensajes. Nada, nada, estamos desenchufados. Pepe, por favor, alguien que entre en Facebook y se pique si hay mensajes. Claro, contéselos mensajes porque no tenemos. Porque yo no estoy en casa contestando mensajes, estoy acá. No sabemos si le gusta, si la gente se está yendo porque no le gusta. La verdad que no lo gusta. No sabemos si hay, mirálo, no tenemos ni idea. A ver qué tema. La verdad que no sabemos si hay, mirálo, no tenemos ni idea. ¡Gracias! 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 ¡Muy lindo! ¡Gracias! 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 En mi corazón abierto Todo el mundo puede ver Un camino para él Tengo el alma en un desierto Todo el mundo puede ser Un camino para crecer Todo el mundo dice que mi amor se va Y que yo no sigo esperando nacer Esperando nacer Yo te he visto en el pasado Con tu cara de carrón Y tu mundo Yo te he visto en el pasado ¿Qué esperabas ahí Al costado del camino? No escuchaste esta canción Yo te he visto en el pasado 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 Soy un solitario Soy un solitario transmitiendo el mensaje Escribiendo frases para poder creer Esperándote ser Esperándote ser Esperándote ser Esperándote ser ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál? Baby, won't you want to go? Cabo Baby, won't you want to go? Part to save the place Say hello, Chicago 23, baby I'm going to go Let's see home, Chicago Cabo Baby, won't you want to go? Cabo Baby, won't you want to go? Back to save those days Say hello, Chicago Baby, won't you want to go? ¡Gracias! ¡Gracias! La vida no es que se escuchara, no es que ya no lo puedo creer. Lo que pasa es que no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. El diablo. La vida no es que ya no lo puedo creer. Si ya no es una manera, no es que no lo puedo creer. Si ya no es una manera, no lo puedo creer. Lo que pasa es que no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Lo que pasa es que no lo puedo creer. Qué fácil es que no puedo despegar mi pelo. Qué fácil es que no puedo despegar mi pelo. Qué fácil es que no puedo despegar mi pelo. Despegar mi pelo. Y aquí no quiero. ¡Qué marina de perder! ¡Más bonita de tren, más bonita de puto, más ruidoso! ¿Te gusta cómo canta mamá? ¡Ah, bueno! Hace mucho ruido mamá cuando canta. ¡Sí, pero! ¡Sí, pero! ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Pero muy fuerte! ¡Igual andate allá si te molesta la oreja! ¡Andate para allá, dale! ¿Dónde está tu papá? ¡Livito! A ver, la de Monterey. ¿Cuál? El Caribe Sur. ¿Un pedacito? No, no, no. ¡Un pedacito! Los palitos. ¡Palitos! ¡Esta vez! ¡Palitos! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡También tiene la hermosa! ¡Aquí al faro de los caminos! ¡Al margen de salida! ¡Al margen de salida! ¡Al sombra, al margen de salida! ¡Vamos a ir a la hermosa! ¡Ajá! ¡Arriba la letra! ¡Ajá! ¡Arriba la letra! ¡Ajá! ¡Arriba la letra! ¡Ajá! ¡Arriba la letra! 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 ¡Ajá! 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 Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa te invita pa' mirarte a la locura Conseguiré una balanza y me iré a la locura Con mi balsa yo me iré a la locura Con mi balsa yo me iré a la locura Con mi balsa yo me iré a la locura Con mi balsa yo me iré a la locura El jueves que viene misma hora trataremos de tener mejor sonido en la pista Tenemos que mejorar el sonido El sábado, el sábado El sábado, exactamente Diecinueve Diecinueve horas No, diecinueve horas en el sábado y diecinueve Sábado diecinueve Diecinueve Dieciocho horas Por el Instagram de Tripulación Onda Van a estar estos dos locos comentando Y contando sus andanzas en el cruce del Océano Atlántico Al que le interese, al que tenga ganas de escuchar una buena historia Los esperamos el sábado a las dieciocho horas Por Facebook Por Facebook y por Instagram Y por Instagram Vamos a salir en... Vamos a salir en... Vamos a salir en... Tripulación Audaz Tripulación Audaz La página Misión Audaz Bueno, en mi página están todas las direcciones posibles para tomar Para poder verlo de diferentes maneras Igual van a quedar grabados, van a quedar... Así que el que no puede estar el sábado Lo va a poder ver después Porque va a quedar grabado en la página Así que bueno, están todos invitados Gracias por acompañarnos Los que se han quedado hasta el final Como dice... De ganas de romper... Como dice... Como decía Cerati Los que algunos todavía no siguen llegando Los que algunos siguen hasta hoy Muchas gracias Gracias, totales